Música 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 Somos unas nalgas weyn Somos unas nalgas Música Música Bienvenidos a otro episodio Del Señor Mágico y en esta vez No estamos jugando Mario Party, ¿qué sucede? Descontrol, muchachos, descontrol Ok, está pasando Pero en esta ocasión traemos Este juego que se llama Wii Party, para el Wii Cambiamos mucho, cambiamos mucho Queríamos algo diferente Se ve que somos bien creativos Queríamos algo diferente Y hasta eso llegamos Pasamos de Mario Party a Wii Party A ver, ¿qué pasa con esto? Si ya es un juego, a jugar Es para ver quién empieza Ok, pues atrapen las plumas La pluma dorada está más chida Y se les van las plumas Está medio difícil Cada quien tiene su forma Diferente de agarrar el control Dejenla en paz Saco, están acosando a la pobre pluma Ese vato que veo Este, que callados están, muchachos Sí, pues es que Güey, se lo juro que está bien difícil Agarrar los... ¡Dios, dos plumas, güey! No lo puedo creer ¡Denme esa pichurada! Se va, güey No, güey, no No, iba muy bien, güey Iba muy bien No, mames ¡Ah, por una, güey! Y eso que no agarré Ni una sola dorada Hice once Yo agarré un dado Yo agarré dos de menos tres Saco, güey Se define por un dado Tú y yo Eres, güey Aquí es Aquí sí es importante Tirar rápido Tirar rápido, güey Ok, bueno, pues Poncho perdió Aquí Aún así todos nos dan dados Pero nos dan menos dados, ¿no? Tienes un dado normal Y un extra Si ganas en primero Te dan el dado chido Y es el primero en llegar Y es el primero en llegar Es una carrerita, muchachos Vale, órale Ay, ay, ay Un buen dos Fue bien, fue bien Ah, le quedaba tres ¡Uh! Cuatro más Ok, ok Eres bueno Que sé que muy de cero Que más se le ve que el copetillo El pequeño copetillo El pequeño copetillo Pues lo mismo que tú, ¿no? Sí Lo mismo que yo Justito Ah, pero falta eso Depende de esto ¡Hala! Intenseado, güey A jugar A jugar Si no Creo que nosotros nada más Vamos a matarle el pedo Si él gana, él se adelanta Sí, exactamente Tienen que tapar Sincronizados Todos con la misma fruta, güey Para que no vea toda la fruta No se vayan a una sola fruta, güey Porque está ahí un cabrón Todos hacia una fruta O sea, ok No sé qué O sea, tenemos Van a salir frutas Tenemos que taparle Para que él no vea qué es Y él tiene que contar Las frutas Si se equivoca el número Las frutas que él le pida Pero Traten de taparla entre los tres No se vayan por una sola fruta, güey Porque está bien cabrón O sea, los tres en la misma fruta En la misma fruta Ni modo Ok, 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 ok Esperen la siguiente Esperen la siguiente Esperen la siguiente Ahí, ahí está No sabes qué fue, Manuel Nos pasamos de nalgas No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Cero sincronía, güey No sé si nalgas Si nalgas te fue por tu propia culpa, mano Sí, 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 puede ser Tongo Sí, sí, sí Por un chingo, güey Por un chingo No hicimos tan mal trabajo, güey Chocotumplados para los dos Chocotumplado, chocotumplado Hicimos a Mr. Satan triste Espero que estén orgulloso Mr. Satan se encuentra devastado ¿Se encuentra? Se encuentra devastado Sí, ahí voy con ustedes, güey Ahí voy con ustedes Ah, contigo no, poncho Tú creo que a vos te quedas en la misma isla Creo que es uno contra tres también Ah, no ¡Ey! ¡Adiós, Tongo! Oye Terminator va haciendo aquí estragos Alvivar Dos Hasta la vista, baby Tiene que ser Mueve tu trencito Dispara Si chocas Te manda de dirección opuesta ¿Sí? No Tienes que dispararle a la otra persona Por Detroit Pero si chocas con alguien Te manda a la otra dirección Ok Te cambia de dirección Te cambia de dirección ¿Con qué? Disparo con el dos Con el dos Súper intuitivo ¿Cuál soy yo? Buena pregunta No, no, no ¡Uy, güey! Güey, qué complicado está esto ¿Por qué me tengo que concentrar tanto? No debería concentrarme tanto No, maldito, Mr. Zafán ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! No lo puedo creer, güey No mames, no mames ¡Oye! ¡Ah, güey! No sé, güey Me dieron en el anís, quiz, güey Ya sé, güey Vas demasiado rápido, güey Qué curioso que la veía real También andas con un... ¡Sí, güey! ¡Me entregué, güey! También andas con un... Con un tiro al blanco en el trasero Oye Ibas muy rápido, güey Sí, iba muy rápido No agarre ni uno Solo... Speed up, güey Yo agarre uno, pero... O sea, ahorita este... Quiero hacer una mención honorífica hacia ti Qué ricas están tus papas de choripán ¡Choripán, güey! ¡No lo puedo creer! O a choriqueso No sé si es choripán o choriqueso Choriqueso Debe ser choriqueso Es choriqueso Sí sabe a tortas de la sevillana este pedo ¡Pero qué es eso, güey! ¡Qué rico! A tortas de la sevillana ¡Te lo juro, güey! Saludos a la sevillana ¡Sí, saco, güey! Probablemente son unas tortas por aquí Si no son de México Probablemente no le van a entender ¡Saco! Suerte Suerte, saco Pero básicamente, con textos Son unas tortas Ah, pensé que caían en otra madre Eh, adiós, Poncho Adiós, Poncho, güey ¡Eh! Estás muy cerca Adiós, Ponchibón Me voy a tirar uno Y me voy a cambiar contigo Negativo Seis Seis de parte de verano Bueno, jalo que tienes uno Porque perderías el mini-end Jalo perder, tirar uno Que todos ustedes avancen Y con el que me cambie Estoy feliz Pero empieza a romper la pared, güey O sea ¡Saco! Primero romper la pared Ah, sí, güey Si no llega Ah, ok Y te avanzas cuatro Con el cinco Con el cinco Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo amaneció? Muy bien ¿Y usted? Buenas tardes ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció en esta tarde? Eh, hoy le dieron Buenos días a la alegría Sí, y al señor Sol también Sí, al señor Sol ¿Qué es eso? Pícase Superman Ah, sí, jefe, güey ¿Me picas en chinga? Sí, sí, pero Sí, pero no sé, güey La neta Sí, a los en chinga A veces jala Y es muy en chinga A veces no, güey Pinche supermodel Me cago ¿Quién soy yo, güey? Yo también, más bien Yo tampoco sabía quién soy Pero ok, ya, ya vi Soy el de capa roja Está invertido, güey Sí, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, lo salgo Ibas también, güey Vamos Yo también iba Vamos No Mames, güey Esto es lo peor Es el peor juego, güey No le entendí Picas Y le picas Para ganar las picas Pero no me salió picarle, güey No No Me salió picarle Y estoy entristecido Eso ¿Qué hagas, güey? Para eso querías tantos A ti Te deberías de salir tú Sabandija 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 espeluznante, güey Pero bueno, no fue hacia mí Así que Estoy feliz ¿Viste? ¡Viste a Arusatón! Sí Ok Y para atrás otra vez Solo, solo 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 Solito Póngase una imagen De ti bailando De ti bailando De tú Que estás viendo esto Solo, solo Solo, solo Uno No No Estás loco Ve esto Abremos el camino Aquí no ¡Abre el camino! Sí, saco Saco Porque se me hace Que también me iría, güey Dos Ok, güey Creo que ya me fui Más 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 Padelantuki Sí, sí, sí Sí, sí Me quedan tres, ¿verdad? Me quedan tres, güey No, entonces eso es juego Juego Sí, lo sabía Se había contado bien Te va a lanzar bien verlo Sí, güey Me voy a quitar el problema Del volcán, güey No spoilers Lo siento No, el volcán no No, es cierto Te queda ahí uno Quedé justo Pero te quitas el problema Del agua Sí, de los barriles El 50-50 Sí Lo siento Les estamos Sepuleados Saco Terrible, güey No Cómo arrullar A su bebé ¿Listos para sacar Su instinto materno? Materno Sí Sí ¿Quién lo diría, Pocho? ¿Quién lo diría? Mister Satan, obviamente Es malísimo Oye No Mister Satan es pésimo, güey Por eso Videl Salió así Pues Pues Videl La chida Oye Es buena mamá Es buena mamá Es buena mamá Es buena mamá Ojalá Tieres otro Uno Queremos decirles Que Poncho En verdad Luce Como su mí Entonces Pállense la imagen La misma cara Sí Hizo la misma expresión Están igualitos Por cierto Te mereces Haberte caído ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡No lo haré! Está bien Sí Tú te ves también Igual Al mismo lugar Con lentes Pero rapado Como Terminator Y gris Lo siento De chiquito Me expusieron A una fábrica Radioactiva Y desde entonces Soy gris ¿Qué? ¿Eres negro? Y pues Y pues Tony tiene un bigote Acá chido De Chuck Norris Yo ahí voy Ahí voy Lentamente ¡Aaah! ¡Dio este juego! ¡Aaah! ¡Qué saco! Escojan uno, dos o tres Espero que no los cojan los demás El diferente es lo que avanzas Esto ya que iba a suceder Ok ¡Vamos a seguir poniendo cinco Poncho! ¡No! Yo sí Yo sí Pero no lo voy a seguir poniendo Madrita sea Ok Yo sé que tú quieres el cinco Porque ya está cerca El vato Yo soy el que está hasta abajo Wey Ah Pensé que eras el Venom Perdón Dios Los tengo bien calados Culera No lo puedo creer Wey Todo o nada Sí, claro Roger ya nada más Se va a ir por unos Híjole wey Pinche Mr. Satán Pinche Mr. Satán Wey Lo sabía Pinche Mr. Satán Ya 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 Sí Maldito wey Pues sí Le dieron el uno Le dieron el uno Le dieron el uno Maldito Tú no necesitabas el cinco wey Y bueno Y bueno Eso fue todo por el video Del día de hoy Recuerden suscribirse Comentar Darle like Darle share Y activar la campanita del amor Que les voy a estar avisando Cada vez que nosotros subamos Un nuevo video al canal Nos vemos en la siguiente Bye 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 Bye